Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Dirige tu atención hacia adentro Dice, observa cómo estás evitando, resistiendo o negando la vida por negar el ahora, Sagitario Bueno, yo sé que les cuesta mucho a todo el mundo, inclusive a mí, que lo aprendí, me costó cinco años en aprender A meditar y a meterse dentro de uno mismo, pero realmente uno lo que se lleva no es lo de afuera, lo que se lleva es lo de adentro Cuando uno se va, se lleva lo que está adentro, lo que uno es realmente, no lo que está afuera Porque el afuera es perecedero, el eterno ahora interno es eterno Sagitario, buen fin de semana, así, que Dios me los bendiga y hasta el lunes